Yo soy orgullosamente del Salto Jalisco, pues ahí nace un sueño desde muy temprana edad, donde mi papá me llevó a jugar los domingos en el barrio, vulgarmente. Después me llevó a hacer una visoría al Club Atlas, donde permanecí durante tres años. Después de ahí me tocó que me despidieran. A la semana llegué a Los Leones Negros, donde agradezco mucho su oportunidad. Es una institución donde llegué a la sexta división. De ahí fue muy rápido mi proceso. Muy rápido me brincaron a la tercera división, donde ahí duré un año. Tuve, gracias a Dios, me fue muy bien. Y al siguiente torneo me suben a entrenar con el primer equipo. Es muy difícil, te cuesta mucho adaptarte al tipo de juego, a la fuerza en las piernas, que es muy distinto. Pero pues gracias al entrenamiento duro que tuve, me logré consolidar. Fue una experiencia muy bonita, pues de muy chiquito me tocó esa bonita experiencia. Ahí con un pequeño amargo sabor de boca en la final, pero pues gracias a Dios me fue muy bien. Yo principalmente me gustaba mucho la de contención. Ahí jugué pues hasta los diez años, hasta que llegué a Atlas. De hecho llegué siendo visorías de esa posición. Y por cosas del destino me tocó quedarme de lateral izquierdo, es donde habilito actualmente. Es un sueño hecho realidad, jugar al lado de él. Verlo diario en los entrenamientos, pasarle un balón, es otro mundo. Pues yo creo que el sueño de todos es llegar a primera división. Claro, si se puede con este equipo, pues qué mejor. Me veo siendo un jugador muy reconocido. Es lo que quiero lograr hacer. Es una responsabilidad muy grande. A mí me toca representar a esta buena institución en lo académico y en lo deportivo. Creo que es una institución que me lo ha dado todo y yo por ella doy todo. Principalmente Marcelo, pues actualmente me toca ver todos sus partidos. Follé, un gran jugador de aquí, de Leones Negros. Me gustaba por lo que se caracterizaba, que era un jugador que siempre dejaba todo en el campo. Siento que me caracterizo por ser un jugador que siempre deja todo en la cancha, que nunca da un balón por perdido y aparte me gusta lo que hago, me gusta jugar al fútbol.